Parlamentarios de oposición critican al gobierno por la falta de capacidad para resolver los problemas de personas con discapacidad. Realmente es lamentable como no se busca una solución a un problema tan serio y además para un sector que realmente está muy necesitado. Da mucha lástima ver a las personas con discapacidad en las calles, en el frío que existe actualmente en La Paz. No podemos entender esta actitud inhumana por parte del movimiento al socialismo, que finalmente buscar una solución con personas que no son parte de la movilización. Lo único que nos muestran es que no hay una voluntad seria realmente por resolver un pedido, un clamor, que es totalmente justo a los discapacitados, que es su bono de 500 bolivianos. Imagínense, hay una represión brutal en contra de los discapacitados. Se han puesto rejas, se ha prácticamente cercado toda la Plaza Murillo, como no habíamos visto nunca en el país. Y pues esperamos nosotros de que finalmente se abra el diálogo. Nosotros creemos que no hay otra forma de resolverlo.